Sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy, hablaremos sobre la palabra apelación y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de apelación es pedir auxilio en latín, es la acción de acogerse, cuyo término se emplea bastante en el ámbito judicial. Sobre todo cuando cualquiera de las partes involucradas considera injusta la sentencia decidida por algún juez o tribunal. La apelación antigua era prerrogativa, más aún sigue vigente en el derecho romano, siendo una cláusula de gran relevancia. La apelación en el Viejo Testamento no presenta ninguna disposición, pero la cosa es distinta para la época de los nuevos registros que se tienen en la Biblia. En donde el gobierno romano permitió que cada sinagoga ejerciera la disciplina sobre los judíos, pero sólo podrían ejecutar ese poder de respetar la vida o proporcionar la muerte de otro ser humano. Apelación de Pablo Cuando hablamos de la apelación de Pablo, es importante expresar que a éste se le inculpó por los judíos que habían venido de Jerusalén. Pues, ellos presentaron graves acusaciones, pero éstas no se podían comprobar. Sin embargo, él se defendía de todos al decir que no había cometido ningún tropiezo contra la ley de los judíos, ni con el templo o la figura del César. Aún cuando no se le encontró delito alguno, lo dejó bajo cautiverio para congraciarse con los judíos. Por ello, en Hechos podemos encontrar la apelación que hizo Pablo ante Festo, en el versículo 25.11. Si cometí algún delito que merezca la muerte, acepto mi condena, pero si no hice nada de lo que me acusan, nadie tiene derecho de entregarme a ellos. Apeló, apelo al César. Condenación de varias naciones. Las palabras de Amós, uno de los pastores de Tecoá, quien poseía las revelaciones acerca de Israel, así como las condenaciones que hizo Kehová a diversas naciones, entre ellas Damasco, Gaza, Tiro, Edón y otros. Por ejemplo, se tiene dos. La primera es en Amós, uno, seis. Así dice, Dios mi sentencia, condenando a los muchos crímenes de Gaza, y no se le concederá apelación, porque llevaron poblaciones enteras para venderlas a Edón como esclavos. A través de esto, se realizó la promesa de incendiar la muralla de Gaza y los palacios extirpando de Aslod a todos sus pobladores, entre otros castillos. En segundo lugar, estaría en Amós, uno, nueve. Así dice Jehová, Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También podrías dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadosbíblicos.com